¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Resident Evil Death I'm. Bueno gente, os traigo nueva entrega de la saga Resident Evil. En esta ocasión os traigo, quizá para mí y para muchísima gente, el Resident Evil más desconocido, como es este Death I'm. Es un juego que yo en su época vi jugar a un tío mío, yo nunca había jugado este Resident Evil. De hecho estoy muy oxidado, pues por lo que digo, porque prácticamente lo toco de primera vez. Vi a un tío mío hace mucho tiempo pasárselo varias veces, pero apenas recuerdo nada del juego. Lo único que recuerdo así un poco más en detalle es un boss en concreto que sale en cierta zona del juego. Pero por ahora os traigo el episodio 1, gente, de momento lo voy a traer por capítulos, dado que al no conocérmelo, pues no puedo hacérmelo todo lo rápido que me gustaría. O todo lo rápido que suelo traer juegos de la saga Resident Evil. Como ya sabéis, pues por ejemplo el 1, el 2, el 3, lo solemos traer del tirón. Pero en este caso lo voy a hacer por capítulos, por lo menos para conocerlo. Una vez ya me lo termine, si en algún momento queremos darle a otro modo de dificultad, bien sea difícil o alguna historia, pues ya intentaremos traerlo de un solo tirón. De momento, lo he dicho por capítulos, este lo he traído un poquito largo, pero si queréis que los próximos sean algo más cortos, solo tenéis que decirlo, sin problema ninguno, gente. Y comentaros un pequeño inciso y es que en cierta parte del vídeo, durante unos 30-40 segundos, que no es nada porque es que no hago prácticamente nada nuevo, vais a notar que el audio está silenciado. De hecho, os he dejado como un pequeño texto para que lo sepáis. Esto es básicamente porque puse una canción, porque me fui, o sea, pausé el directo y me tomé un descanso de 5 minutos, os puse una canción de fondo y resultaba que tenía copyright, cuando supuestamente no lo tenía. Pero bueno, que me silenció Twitch unos 30-40 segundos y tampoco afecta mucho, porque ya digo que son 30-40 segundos en los que no se ve nada especial. Un poco más, gente. Resident Evil Dead I'm Episodio 1. Espero que os guste. Pues, gente, se viene Resident Evil Dead I'm. Vamos a jugar este clásico de PlayStation 2. Es quizá el Resident Evil más desconocido que hay. Vale, que sí, que no me cuentes tus vidas otra vez, por favor. ¡Hala, hala, hala! Que sí, que sí. Voy a darle al Star, que si no, no me deja hablar tranquilo esto, coño. Lo dicho, es uno de los Resident Evil más exclusivos, exclusivos, o sea, más exclusivos, más desconocidos, perdón. Exclusivo, además, de PlayStation 2, del año 2003. Se desarrolla en un barco. Este juego nunca lo he jugado yo, personalmente nunca lo he jugado, pero sí que vi hace muchos años a uno de mis tíos, que se lo pasó entero y además varias veces porque se hizo varios finales o varios modos de dificultad, diferentes movidas. ¡Ah, que también sale aquí esto, que no me interesa! Vale. Así que nada, vamos a jugar este juego, que es en tercera persona, pero cuando apuntas, pasa a ser en primera persona. O sea, fue un invento raro que hicieron ahí porque le salió de los huevos. ¡Normal, por favor! Vale, estableciendo un reino... No sé qué, no sé cuánta, que sí. Vamos a tragarnos los vídeos y las movidas, venga. Ya que estamos... Ahí te cuenta la historia del virus T y demás. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones! ¡Aún mayor lo dudo, pero bueno! El crucero Oh Resident Evil Te ha faltado lo de Death Aim Pero bueno, si te vas a poner así Ah, vale, ahí está, ahí está Hemos hablado muy rápido Hemos hablado muy rápido Se ve bien, gente, y demás Espero que sí Oh, hola, señor No me acuerdo cómo se llamaba este señor, la verdad Tú sé que eres feo, desgraciado Morpheus Morpheus Hostión, cómo lo sabía Cómo lo sabía, macho Ahora os leo por ahí, gente Este es el malo, este es el Wesker No No he muerto No seas desgraciado Oh, fuck Ah, mira quién está aquí La Ada Wong De este juego Toma, un regalito, majo Para ti Para que lo valores Mira Mira Una piña Cógela A ver si es buena O si es mala Hostia, se oye potente, eh Se oye potente No sé si se escuchará Muy, muy alto esto De momento Coge, coge la pistola Vete de ahí corriendo Muchacho Madre mía El barco fantasma Chaval Flipa Mira Se toma su tiempo Se está incendiando todo eso Pero no pasa nada La calma Oh Y aquí empieza la movida Aquí empieza la movida Mira cómo se llama este tío Se llama Bruce MacGiburn Hostia, es MacGiburn Este va a saber, eh Este chana del tema Tenemos dos cargadores de pistola Un spray Y la pistolita por aquí Y si le doy aquí Apuntamos ¿Y cómo muevo la mirilla? Uy Uy, 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 uy Hola, qué raro se mueve esto, tío ¿Qué cojones? ¡Ay! Espera, espera, espera Ya he gastado una bala ¿Ves lo que pasa? Un segundo Ajuste de puntería Ah, no puedo Configuración Movimiento subrepticio No entiendo Paralelo y normal Es lo único que cambia El movimiento ese Es raro A ver un segundo Eh, sal Vale ¿Esto qué hace? Ah, esto es para andar ¿Y esto? Para andar también No sé No, estos controles son raros, eh O sea Tienes que hacerlo con la palanca derecha Pero Sube, baja Y tú miras para la derecha Y te mueve toda la cámara Para la derecha No te mueve la propia mirilla ¡Buf! Qué controles más chungos Dos veces para atrás Se da la vuelta el tío No me gustan mucho los controles, eh Uy, 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 uy No me acordaba yo de estos controles, tío ¿Qué cojones? Es Bruce Campbell Bruce Springsteen No, no, no Es Bruce MacGyver Es un creador de puta madre Con un alambre Te domina el mundo Flipas A ver ¿Este señor se va a levantar ya el primero o todavía no? Todavía no Uy, los controles son Son horripilantes, tío Son asquerosos los controles Mira, un cargador Dámelo Gracias Algo por aquí que me interese No tiene pinta Por aquí nada Por donde la mesita Ahora los controles son malísimos No sé, eh Está cerrado, vale Y el armario nada, ¿no? Pues vámonos No me acordaba yo de estos controles Están sumamente malos, tío Oh Cuidado, eh Ay, ay Hola ¿Está usted vivo, señor? No Me ha hecho gastar una bala Para nada Tenemos una puerta grande Tenemos Madre todo lo que tenemos, chaval Pasillero Aquí hay otra puerta Esta está cerrada, vale Y por aquí hay otra Esta está ¿Cómo está? Ah, esta está abierta Oh Anda ¿Qué cojones? Señora ¿Se encuentra usted bien? Pues no lo sé La verdad Algo habrá por aquí Supongo, ¿no? A ver Tenemos Mapa de las cubiertas superiores Todavía está sosteniendo algo Llave de primera clase Vale Pues igual es para la otra puerta Hostia Que viene la primera señora, ¿no? ¿Me estás contando? Ay Ah Ah Le duele, le duele Le duele la vida Cuidado, cuidado Espera, espera Uy, los controles, chaval Qué malos, eh Son malísimos, tío Qué cojones Suelta Aparta Señora Es usted un poco pesada, ¿no? ¡Toma! Te ha dolido, ¿eh? Eso te ha dolido Vale Pues nada Tenemos una llave Que yo que sé Algo abrirá por ahí Supongo yo Y por aquí A ver ¿Cuál vine? ¿Por esa vine? Vine por esa, creo ¿Y esta qué pasa? Se abre también Oh Hola ¿O he venido por esta? No, no he venido por esta, ¿no? A ver ¿Qué hay por aquí? Tenemos ¿Esto qué es? Más balitas Bien Vale ¿Me saldrá alguien aquí? Hagan sus votaciones Señores ¿Esto se abre? Oh Se abre el baño Más balas What the fuck Voy petado, ¿eh? De balas Qué cojones ¿Qué? Eh, no me jodas Esa bañera Parece que la puedes Vaciar o algo Es rollo Como la del remake Del uno Pero no No hace nada, tío Digo Igual la vacías Y hay algún objeto Pero qué va, qué va No hay nada más aquí Nada más que había unas balitas Así que Fuera Nos podemos ir Mira, mira, mira Es que Si yo estoy quieto Y muevo La palanca izquierda Izquierda y derecha Solo gira la cámara Y cuando le doy para arriba El personaje se mueve, tío Controles muy, muy raros, tío Muy raros Son rarísimos en este Resident Y encima No haberlo tocado nunca en la vida Pues claro ¡Eh! Mira que el señor Tan feliz allí Qué cojones Hay una cerradura Con una tarjeta en la puerta Vale Pues será por donde el señor Yo supongo ¡Hola, señor! ¡Ah! Cómo le duele todo A tomar por culo Lo he matado Sí ¡Hala, señor! Que la fuerza te acompañe Has utilizado la llave De primera clase ¡Claro, claro, claro, claro! Cuidado Que por aquí puede haber gente Allí veo un señor Para empezar ¡Ah! Eh... Una de dos O estoy teniendo una suerte Que flipas O soy un fenómeno Disparando Yo qué sé Es que le hago todo Tiros críticos ¡Qué cojones! Vale, pues... No sé Voy a probar por aquí mismo Está cerrado Vale ¿Y esto? Esto está abierto ¡Hostia! ¡Madre! ¡Qué pedazo de salón! Esto es muy grande, ¿no? Sí, sí Que es grande Sí Vale, ya Que sí Que no me cuentes tu vida Espérate Vamos un segundo a volver No hay más señores Aquí, ¿no? Como vuelvan a aparecer Es que ya me termino de reír Esto tampoco se abre Vale ¿Y esto me lleva al mismo lado? Sí Vale Pues cuestión de probar esta Sí que se abre ¡Hostia! A ver Y esta también se abre Tío ¡Qué cojones! ¡Oh! ¡Hola! Tarjeta del invitado Esta igual es para la puerta, ¿no? Cuidado, cuidado ¿Quién, quién? ¿Qué cojones? Pero bueno, qué puntería, ¿no? Y ya está Hay documentos dispersos por el suelo Fax urgente de la oficina de París 18 de septiembre del 2002 División de Ventas Internacionales Atentamente Supongo que significa eso Roberto Hoy han robado tres muestras de virus T de este laboratorio de París Nuestro principal sospechoso es Morpheus de Duval Ejecutivo de la división de I más D de la central Sus motivos parecen ser, todo junto Una venganza contra nuestra empresa Por ello enviamos esta alerta general a todas nuestras divisiones Todo aquel que tenga información sobre este asunto Debe ponerse inmediatamente en contacto con la central Atentamente Umbrella Corporation París Me alegro Vale, has agregado los... ¡Ay! ¡Los zombies te dejan cosas! ¡Anda, coño! No sabía yo eso ¡Anda! ¿Y tú de dónde coño sales? A tomar por culo ¿Me dejas algo? No Señor En el suelo hay documentos dispersos Pero si ya lo he cogido No me cuentes lo mismo Veinte mil veces Porque ya lo que me faltaba Para terminar de rayarme ¿Sabes? ¡Hola! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pobrecitos! ¿Me ha dejado algo? Más balas, tío What the fuck Está cerrado, vale Vamos a meternos aquí Por donde estaban custodiando estos señores Esto tiene que estar hecho así No me creo que esté teniendo esta suerte Es que no me lo creo, la verdad Tú fíjate Cómo los mato Da gusto, ¿eh? Da gusto, tío Eh, ¿quién, quién? Me ha dicho que hay uno por la izquierda Pero no sé quién Vale, por esta sería Por la otra que vine Voy a meterme otra vez aquí Un segundo Ahí va Un segundito Y este arma Anda, le das a la B Y te la recarga Bueno, a la B Lo que sería el círculo Vale Vamos para acá un segundo Que voy a ir para el otro lado Que creo que me dejé una puerta Si no me equivoco Ahora que está despejadito el camino Ay, ay No, 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 no Está cerrada Me descojón No, señor Muerto Hostia Muérete, coño Hay algunos que se mueren de un tiro Y otros no ¿Me dejáis algo? ¿Qué van a dejar? Ahora voy a bajar A ver ¡Hala! No 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 Por favor Toma Eh, la cabeza Eh, os duele la cabeza Les duele la cabeza, tío ¿Qué cojones? A tomar por culo Vamos para abajo un segundo A ver qué hay por ahí A ver Bueno ¿Cómo baja las escaleras? ¿Pero qué le pasa a este señor? A ver ¿Algo por aquí? Nada Date la vuelta ¿Algo aquí? Tampoco Pues igual no hay ninguna abierta Y hemos bajado para nada, eh Que también puede ser Nada Y a ver en esta Ya que estoy Pues las compruebo Y no tienen nada ¡Anda! Una planta Mira, esto sí me interesa Dámela Hombre, que si la recojo Ya ves que si la recojo Y aquí a este lado hay algo No Pues vamos para arriba Hay que ir a la puerta de la tarjeta Me imagino Porque es que no nos queda más remedio Vamos, vamos, señor Para aquí, para aquí Estoy pensando Creo que no me falta nada Por registrar realmente Vámonos, vámonos Ay, por favor Pero qué cojones Al adiós Que os den por culo a todos He utilizado la tarjeta de invitado ¿Ves? Era lo único que nos quedaba Por mirar Oh A ver Cuéntame tu vida Imagen Bueno, escena Coño, mira Eida ¿Ves? 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 Es que es ella, tío Oh Oh Espera 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 Me salvaste antes Ah ¿Ves? ¿Ves? ¿Qué tal? ¿Ves? ¿Eda? ¿Ves? ¿Eda Wong? ¿Eda Wong? ¿Qué tal? ¿Cómo te parece? ¿Es? ¿Lo tengo que? ¿Tú? ¿Está? ¿Esta? ¿Tú? ¿Y si? ¿Quién? ¿No? ¿Es? Me ha quitado la pistola Ah Digo, no jodas, tío Con todo lo que está saliendo aquí La hostia Vamos, me da un parraque Oh Recárgate eso Recárgatelo otra vez Vale Tenemos ¡Hostia! Una sala, pues Que no podía ser más grande Voy a hacer un rodeíto por aquí A ver Mira, una puerta Pues vamos a probar Cerradura electrónica Vale, nada Y esta otra Cerradura electrónica Pues nada, entonces Y por ahí he venido, ¿verdad? Creo que sí Sí, por ahí he venido Vale Pues hay que bajar Por aquí Vamos, vamos, Bruce Ay, de verdad Tanto cansancio Ni tanta hostia Mira, otra puerta Pero bueno, no se va a abrir ninguna puerta ¿O qué? A ver Tío No se abre nada Mira Más balas Dámelas Hostia A ver Este panel controla la cerradura automática Aquí hay una ranura para tarjetas He utilizado tarjeta de invitado Guay Ah, y se me abren las de arriba ¿No? De las alas B de la segunda planta Se han abierto ¡Bien! ¡Bravo! ¡Grande! ¡Bruce! Vamos para arriba entonces No pienso ni mirar aquí Hasta que no las abra o algo ¿Para qué? Es gilipollón, macho Porque Si se han abierto estas A ver Hemos dicho que vine por la grande A ver esta ¿Qué va a haber aquí? ¿Mucho muerto? ¿O no? Ah, pues no Qué raro ¡Oye! ¡No, no, 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 no! Señor Perdone usted Perdone usted Señor Por favor Hay Los controles, tío Ahí va Me creía que le iba a esquivar Suelta, hombre Suelta Me estás vacilando Me tienes que estar vacilando ¿Cómo voy de salud? Vale Que sí, cállate Corre Date la vuelta Mira lo que hay ahí Vaya puta mierda de explosión ¿Pero qué coño ha sido eso? Ay, ay ¿Quién? ¿Quién? ¡Oh! No, 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 no Corre Me cago en la puta ¿Pero qué es esto? Várgame Dios, chaval Los voy a esperar aquí Venid si tenéis pelotillas Que mira lo que tengo aquí al lado ¿Eh? Venid, venid ¿Esto qué? Es un rodeo y te acaba llevando a la otra puerta Supongo Claro ¿Vienen? Sí, sí que vienen Sí A su ritmo Pero vienen los chavales Coño, que es lo importante Déjalo, déjalo Déjalos que vengan Espérate aquí Que lo vea bien Aquí me voy a quedar, señores Hasta que queráis aparecer Me da igual, ¿eh? Mírale, mírale ¡Buah! Pero qué pedazo de mierda No, no, no me digas que Sí, sí te digo Sí te digo ¡Hurri! ¡Hurri! Aquí, media vuelta Y ahora disparar a muerte ¿Vale? Vale Vale Tenía que haber hecho esto desde el principio ¿Qué cojones, tío? Vale, vale Coño Pero, ¿se puede usted morir, señor? ¿Estará vivo? Sí que está vivo, sí Estaba Ah, mira Y si dejas apretado este botón Anda Vale ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! El señor ¡Hola, señor! Bueno, bueno, bueno ¡Pero bueno! El señor más errático La virgen Es que no veo nada, tío Es que no veo una mierda ¡Mierda! ¡Hala, vete a cagar, coño! Vale Vamos a ver Espérate, espérate He venido por... Por ahí Pues me voy a meter por esta Por ejemplo Vale, esta está cerrada ¿Y esta otra? Esta no A ver qué hay aquí Mira, balas Coño Si voy a tope de espacio, creo Mira, una planta Pues dámela Que me va a venir bien A ver ¿Cómo voy de salud? Pues fatal Tómatela ¡Oh! Me he tomado el spray sin querer Pero qué mal han puesto eso, tío Fatal ¡Ay, qué susto! No me lo esperaba, eh Hola, señor Hay un documento Informe normal 1162 Para Departamento de Investigación Internacional Central O'Neill Este será mi último informe sobre Morpheus Durante una temporada Ya creo que está empezando a sospechar Algo Hasta recibir noticias mías No te pongas en contacto conmigo Así puede dedicarme a mi trabajo Normal Como ayudante suyo Tras robar el laboratorio de París Morpheus parece estar preparándose Para abordar el crucero Donde tiene previsto subastar el virus Su obsesión con la belleza Sigue grabándose Y hace pocos días Se sometió a cirugía plástica Para mantener su aspecto juvenil Suele pronunciar frases cuestionables Como eliminaré las cosas feas del mundo Y crearé mi reino pletórico de belleza Sí Sobre todo Tenemos que tomar medidas contra él Antes de que sea demasiado tarde En este momento está negociando con varios países Incluyendo los Estados Unidos Pete Pues muy bien Me alegro Has agregado el informe Y no hay nada más ¿Verdad? ¿Movidas para mí? ¿No? Venga Pues vámonos Entonces Poca cosa he cogido aquí La verdad Tenemos A ver Esa es la misma puerta Aquí no hay nada Aquí hay otra Esta sí se abre ¡Hostia! ¡Madre! ¡Qué grande es esto! Espera, 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 espera Espera ¡Espera! A ver esta Vale Esta está cerrada Y por aquí creo que ya no había más puertas ¿O sí? No Por aquí está la otra Míralo Pues nada Vamos a meternos por esta Que hay más sitios Flipas, tío Es grande esto, ¿eh? Vaya pedazo de barco A ver, ¿esto se abre? No ¿Y por aquí qué hay? Mira, una planta Dámela Dámela que me he comido el spray sin querer ¿Por qué? Porque no lo sé ¿Y estos? ¿De dónde coño? ¿De dónde cojones han salido? What the fuck Ahí Hostia, hay que estar concentrado Para disparar en este juego, tío Flipas Vale, ¿esta se abre? Sí, esta sí Y tenemos ¿Esto qué es? Pistola con silenciador What the fuck Y otra planta ¡Bien! ¡Bien, macho! ¡Bien! A ver Y se puede mirar No se puede mirar la potencia de cada una Coño No, no se puede ¿Y cómo sé yo cuál es más potente? Voy a llevar esta por llevar algo Por probarla también Yo qué sé Nada por aquí Nada por allí Pues nada Otra sala menos Me cago en tu puta madre Toma, toma Soy James Bond El cazazombis Si James Bond tuviese mi misma puntería Estaría ya más muerto Pobrecito Oh Oh, qué pedazo de sala, tío Flipas Oh ¡Hala! Todos los cargadores Máquina de guardar Y de todo A la guarda De lujo Crucero 2F Sala de estar Bueno, esto equivaldría quizás A la sala segura, ¿no? De los Resident Por la música Y todo eso Quiero yo entender No sé Vamos a ver Ah, pues no hay nada más Es una sala segura Y ya está Tenemos esa puerta por ahí Espérate, ¿dónde he acabado yo? Estoy en otro lado Espera, 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 espera Espera, espera, espera Vamos a volver Un momentito Un momentito Vamos a volver Porque no he mirado bien No sé si me deja alguna puerta O qué Se me va Se me va la Se me va la olla, macho Esta Ahí, esta está cerrada O sea que no tenía que haber vuelto No hacía falta Venga, vámonos otra vez Yo en los Resident Me gusta mucho Examinar puertas Mirar Cien mil veces Lo que haga falta Yo soy así Para estos juegos Bueno, y en general Para todos los juegos Me gusta mucho Explorar todo Soy muy explorador Vale, esto está cerrado Tenemos Mira, esta puerta Que está cerrada Estoy escuchando un zombie Por ahí Que estará aquí dentro Mírale Qué majo es el chaval, ¿eh? ¿Sí o no? A tomar por culo Me descojono para ti Aquí no hay nada Puedo ver el exterior Oh, el mar Qué bonito Y tal y cual Pascual Si ellos supieran La que estoy pasando Aquí dentro Ah ¿Esto qué es? Ay, que se levanta ese Tarjeta de identificación Vienen por detrás Creo que tengo uno detrás Míralo Joder, cómo los estaba Escuchando, macho Flipa Morid, por favor Por favor Oh, me han rodeado Toma Toma Pólvora Hijos de puta Hay alguno más Por ahí No sé quién Ni dónde Ah, la señora Y creo que hay un señor También por ahí, ¿eh? Hay un señor Por ahí, creo No hay nada en el baño Pero qué pedazo De buitres, tío Qué pedazo De buitracos ¿Dónde está el señor? Que estoy escuchando Mírale Señor Es que Me quedo más tranquilo ¿Sabes? Ah, y aquí hay otro What the fuck Toma Para que se te quite la tontería Has abierto la puerta ¿Y esto a dónde coño va a llevar? What? Ah, bueno, claro Que ahora tengo la tarjeta Vale, vale Espérate, espérate Claro, claro Yo digo ¿Y qué tengo que hacer? Me he quedado ahí un poco rayado Por un momento Ahora me imagino que bajo Y la vuelvo a poner ahí Y se me abren más puertas ¿Puede ser? Es que si no A ver Vamos a hacer la prueba ¿Dónde estaba eso? Madre mía Qué vuelta que voy a dar, tío Madre mía Qué vuelta que voy a dar A ver Tarjeta de identificación Amigo Se abren otras dos Por los colores Vale Vamos a entrar aquí mismo Por ejemplo Vale Vamos a probar Yo que sé Esta que se abre Oh La cocina Tenemos aquí Más balitas Vale Eso se abre Porque no me dice Que esté cerrado ni nada Mira, plantita Dámela Vamos acumulando plantas Nada por aquí Nada por allí No hay más documentos Ni hostias No hay más documentos Ni hostias Pues hala Nos vamos para aquí A ver qué hay aquí dentro Una nevera Muy agradable ¡Hostia! ¿Ya? ¿What? Eh, eh A ver No puedo llevar ¿Deseas tirar balas de pistola Y recoger esta munición? Sí, claro Anda ¿Qué preguntas tienes? Jare ¡Coño! A ver, a ver Vale Voy a cargarmelos Por si acaso Balas tengo muchas De la pistola Así que ¿Sabes lo malo De esta pistola? ¡Oh! ¡Tu puta madre! ¡Ale! Desgraciados ¡Coño! ¡Hala, muerta! ¿Algo me habéis dejado por aquí? ¿Pedazo de buitres? ¿No me habéis dejado nada? ¿En serio? ¡Hala, qué buitres! ¡Ah, mira! Munición de ¿Hierba medicinal? ¿Cómo? ¿Y qué diferencia hay? ¿Que cura una más que otra? No lo sé Ya habrá tiempo de De aplicarla Igual es para el veneno No lo sé Vale Pues todo esto Está más que revisado Vamos para aquí A ver qué hay Madre Madre ¿Qué grande es esto, chaval? Tenemos Pasillero Por ahí Tenemos un señor Aquí Que le voy a pegar un tiro Vale, está muerto Con plantita Oh Sí, sí Todas Todas las que se puedan ¿Esto estará abierto? Sí Eh... A ver un segundo Antes de meterme Voy a revisar el pasillero ¿Qué hijos de puta, chaval? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que le has metido el turbo! ¡Qué cojones! ¡Yale! ¿Cómo corre el desgraciado? What the fuck? Esa está cerrada Clarísimo Clarísimo Tenemos ahí otra de estas Que igual llevan al mismo sitio Cuidado Adiós, señora ¿Qué tal? Que la fuerza te acompañe Pistolita Vas, dámela Esto está cerrado Vale Me voy a meter por esta Me voy a meter por esta Y luego tengo otra puerta Pequeñita pendiente Si no me equivoco Creo que había otra ¡Hostia! Eh, aquí en la piscina ¿Cómo lo pasáis? ¿No? Anda que avisáis Toma, por no avisar Me he enfadado Me he enfadado Hola, señor A tomar por culo Mira que spray más hermoso Dámelo Hombre, que si lo cojo ¿Y vosotros qué? ¿Esto qué? ¿Es un guiño al Titanic o qué? Esto Esto es un guiño al Titanic Oh, murió Rose Se cambió la historia Eh Eh, 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 eh ¿Te estás canteando? Se ha enfadado Porque le he matado a Rose A la Jack también ha muerto Lo siento, eh Se llamaban así, ¿no? Creo El cartel dice Escotilla de inspección De la sala de calderas Anda Hay una llave pegada al panel ¿Deseas recoger la llave de mantenimiento? Claro Si está ahí Hostia Mostrando una escotilla presurizada Hay un cartel de advertencia A ver Informe de administración del 16 del 9 del 2002 Hoy comenzaremos las obras de mejora de las instalaciones El tirador para abrir y cerrar la escotilla de vaciado de la piscina De 1F está bastante oxidada Debe ser reemplazada Seguiremos utilizando la que hay en el almacén de prueba de 1F Hasta nuevo aviso Vale Has agregado el informe a tu archivo O sea, eso Necesitaré una La típica manivela, supongo O algo así Me imagino yo, eh Porque otra cosa Nada por ahí Nada por aquí A ver esto Un sólido postigo Volquea tu camino Pues yo me alegro Hola Yo creo que no se ha muerto ¿Ves? Digo, yo creo que le ha dado un micro infarto Ahora sí se ha muerto Pero antes no ¿Estas escaleras son funcionales? No No son funcionales, no Pues nada Toca volver Has abierto Ah, mira Pues he entrado por la Por la que estaba abierta Macho, no sé cómo lo he hecho Ala, vámonos Señor Aquí ya poco tenemos que mirar De momento Luego habrá que volver Hay que ir a la otra puerta chiquitilla Esto ya lo abrí, ¿no? Que estaba la escopeta Si no me equivoco Vale Esta no creo que sea la que está abierta No, esta está cerrada Esa también Eh No pone nada A ver Está cerrada, está cerrada La que se va a abrir es esta Esta sí se abre Y todavía nos queda bajar más, ¿eh? ¡Ojo! Uy, una sola puerta Mejor Bueno Muy bonito Me parecía a mí Que no hubiese tanta cosa Vale Tenemos mucha puerta ahí Alguna por aquí también Hola señora ¿Qué tal? ¡Ay! Está enfadada la señora, ¿eh? Vienen por detrás ¡Ay! ¡Ay! ¡Fuck! Pero, pero ¿Qué cojones, tío? ¡Dejarme! ¡Por favor! Ese está súper tranquilo ahí, ¿eh? No se mete con nadie el chaval ¿Por dónde venís? ¿Van a venir por aquí? ¿Por dónde coño van a venir? Vale Uno menos ¡Pero qué cojones! ¡Suéltame! ¡Que me van a matar! ¿Cómo voy de vida? Bueno, voy en precaución Tómate una hierba, anda Pero es que tú fíjate este Cómo corre, tío ¿Qué coño se ha tomado? Yo quiero Me cago en tu puta madre Es increíble, chaval Es increíble Pero qué huevos Oh, Dios mío Una menos Falta el señor Pesado Muérete, por favor Te remato, ¿eh? Es que me da igual Vale Dios mío Voy a entrar primero por esta Por esa Y vamos rodeando Vamos a probar Esto está cerrado Vale Esto Está cerrado O date la vuelta Vamos a probar por aquí Ni que sea Esto está cerrado A ver Esto está cerrado Joder Esta está cerrada también Está cerrada también Esa está cerrada también Esta no Oh Milagro A ver Una hierbica ¡Hostias! ¿Qué me la querías? Jugar, ¿eh, señor? Pero bueno ¡Y! Aquí Es que el apuntado aquí Es una puta mierda, ¿eh? Os lo digo en serio Está vivo el cabronazo Pero muérete, hostia Muérete Me cago en la puta Mira, ya ha quedado bien y todo No hay nada más Bueno Oh, vaya mierda, tío Esa no sé si se abrirá Vamos a probar estas dos primero Que estos son camarotes Y siempre serán más pequeñitos A ver Ah, está ahí colgado Mírale Es feliz el chaval Tenemos una planta Dámela Y Que tenemos Pistola semi-automática Anda, una Glock Que guapa Vale Nada por ahí Ay, que susto Me cago en tu puta madre Ay Me tenía que haber equipado la nueva Uno que sabe jugar No digáis que ha sido suerte Porque eso es uno que sabe jugar Y ya está ¿Me ha dejado algo? Ah, me ha dejado munición Vale Vámonos, vámonos Vale, me falta esta Esta está cerraísima Vale Entonces Me faltaría esta Que está con la planta Ahí tirada Y por último Esta de aquí Esta si se abre Sí Tío Que salas más grandes La virgen Bueno, no hay mucho Tenemos esto Has utilizado la llave de mantenimiento Bien Bien Bien, 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 bien Vale, vale, vale Vale, vale Me va gustando esto, eh La movida Me va gustando Eh Pero antes A ver si puedo entrar aquí Ah, no Esto está cerrado Vale Pues vamos para acá entonces Directamente de Ah ¿Qué cojones? Espera 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 Que hay algunos barcos Que tienen zonas Que parecen iguales Pero luego no No es lo mismo No sé ni en qué planta estoy Si digo la verdad Supongo que estaré en el 1F O en el 2F O yo qué sé Ahora estoy rayado, eh Ahora sí que me ha dejado ya El culo roto Me ha dejado No sé Voy a volver a ir a la sala Esta circular What? Esto no es lo mismo Puede que no sea lo mismo, eh O sí No lo sé El nacimiento de Venus Y de tu puta madre también Pero tío Si no se es plena ¿Qué coño es esto? ¿Para qué? O sea ¿Por qué? No entiendo Qué gilipollet Que sí Que luego abrirás algo Supongo Pero joder Tío Nada Pues nada Vámonos ¿Qué hemos hecho? Si no hemos hecho nada ahí Vale Pues No sé macho Si es que he abierto esto Pero qué cojones he logrado Es mi pregunta ¿Qué coño he logrado abriendo eso? No lo sé La verdad Voy a ¿Dónde está la La sala esta Que digo? Aquí creo Sí, aquí Voy a volver a subir O sea Voy a subir Quiero decir ¿Y esto? Esto está cerrado Voy a subir A ver Porque no sé Tío Es que no No me queda nada más Por visitar Creo Ahora estoy un poco ya ¿Cómo se nota? Cuando un resident Me lo he pasado Y cuando no Este ya digo Que nunca en la vida Esto se abre Ah Que aquí se abren más cosas Pero espera 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 Tranquilidad Tranquilidad Tenemos Una puerta doble La que acabo de entrar Y otra pequeñita ahí Vale Espérate Vamos a probar Un segundo La doble A ver Vale Esta está Rota Y esta otra Chiquitilla A ver Esta sí se abre Esta sí que se abre Sí Hola Mira ahí estoy viendo Un cadáver A ver Esto está cerrado Esta no Esta es a la grande Vale Espérate Espérate Tranquilidad Esa será Sala grande Y esta se abre Que esto es un camarote Esto es un camarote Realmente Que no tiene nada Pero esto no es No es el mismo sitio Donde estuve Que cojones Que cojones Tío Me estoy rayando Eh Vine desde aquí arriba Si no Puede ser que viniese Desde aquí arriba O sea Yo vine Por aquella puerta O sea Ahí va Perdón O sea Tengo que bajar En vez de subir Hay que bajar aquí Claro Si es verdad Si es verdad Si es verdad Claro coño Que vine desde arriba Estoy gilipollas Se me va la olla Macho Que es esto Me cago en vuestra puta madre Vale A ver Eh Como os gusta Recibir balas Yo lo sé Que os gusta Hablando de balas Ah Que están vivos Está vivo el señor No Están vivos los dos Morid Coño Morid Hostia Que me habéis dejado Me habéis dejado algo Hierba medicinal Imagino que será una hierba Igual Pero aquí te la dejan Por pastilla La radio inaláprica No se puede reparar Y esto está cerrado Pues Ahora mismo Si que estoy rayado Ahora mismo Si que estoy rayadito Que hago Vuelvo a No sé A donde Voy a volver La verdad A ver Que tengo de objeto ¿Puedo ver los objetos? ¿Puedo ver los objetos clave? ¿O no? No No puedo ver los objetos clave En serio No puedo verlos Par Si le doy al select ¿Qué pasa? Anda Jeje Esto ya me ha gustado más Vale Vamos a ver Espérate Tengo que No Que me equivoco de botón Vamos a meternos Por esta Estoy rayando Pero que lo flipas Como me estoy rayando Con el barco este El puto barco rayante Tío Vale A ver Y si yo compruebo Esta puerta Ah bueno Claro Las que están abiertas Me las marca Como abiertas Y punto Y como sé yo Como sé yo Las puertas Que tengo comprobadas Y las que no Esa es mi pregunta Como sé yo Eso Quiero decir Las que se abren Están en blanco Vale Pero tú imagínate Yo que sé Que esa de ahí arriba A la izquierda No lo hubiese comprobado Como te aparece eso No lo entiendo Y ahí me sale Una flechita Y un este rojo Aquí en esta No entiendo la diferencia La verdad Que no la entiendo No entiendo la diferencia Voy a venir aquí Un segundo Voy a hacer un save Por si acaso Vamos a guardar aquí No vaya a ser Que la liemos Mira todas las balas Tío Vamos a sobreescribir aquí Ahí De tranquis Vale Bien A ver Este señor Hay aquí un muerto De repente Y porque sí A ver Está vivo Está muerto Está muerto Ja 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 No me da nada Es un buitre De tres pares De pelotas Me saldrá Sí Ay señor Me pongo hasta malo Yaito Bueno claro Al principio No puedo ir Porque al principio Se va por aquí Y esto está cerrado Claro La cerradura está rota No puedes abrir la puerta Solo se me ocurre Ir a donde estaba La trampilla aquella En la Donde estaba la piscina Porque es que otra cosa No sé No se me ocurre Tío Ay Está cerrada Coño Esta Esta creo que era Me parece ¿No? Era esta Creo Creo que era esta Salud Gracias Muchas gracias Creo que era por aquí Coño Que me da la tos Por aquí ¿No? Sí Pero claro No he conseguido nada Es que no sé Lo que voy a hacer La verdad A ver si puedo Hacer algo aquí Ahí nada Y aquí me imagino Que tampoco ¿No? Pues Jeje Pues me parto Si me lo marca Pero Eh He visto Hay algo Marcado en amarillo Vamos a ir Para allá A ver Yo creo que va a ser Por ahí ¿Eso dónde está? Que no lo he visto Antes Que cojones Muy raro Todo Sí, sí A ver Voy a ir mirando el mapa Para no perderme Vale Es recto Por la derecha O sea Todas las puertas Que yo me encuentre A la derecha Esta la primera Eh Ahora A ver No Me equivoco de botón Ahora Por la otra puerta Sería esta Vale Eh Vale Ahora es por aquí Coño Si de aquí vine Que huevos Y ahora Si esto es donde estuve Donde los zombies veloces Me meto para aquí A ver Claro Ahora te voy a cruzar por aquí Y ahora se supone Que es la de la No me digas que esa puerta Es la única puñetera puerta Que no he comprobado Es que me descojono Tío Claro Claro que es la única puerta Que no he comprobado Me cago en la puta Hostia Tío Es que Es que es para reírse Vale Voy a meterme Aquí por ejemplo A ver que hay Hostia Eh Quiero echarme un casino Por favor Un póker Un 21 Un su puta madre Dame balas No se para que Porque voy petao Pero bueno En la barra no hay nada Para mi Para mi cuerpo Que es esto Una carta dentro del sobre Carta del camarero 14 de septiembre del 2002 Querido hermano Como estas Mi vida ha dado un giro Para bien Me he embarcado En un crucero de lujo En realidad estoy trabajando Como camarero en un crucero La mayoría de los pasajeros Son famosos Y los conozco de la tele Un colega me dijo Que han llegado De varios países Para discutir de negocios Y que una famosa Compañía farmacéutica Es la propietaria Del crucero Me va muy bien Cuida mamá Con cariño de Joseph Carter No creo que te fuera Tan bien luego Macho No lo creo Señor Espérate No nos salga Por aquí Joseph Eh Espérate Joseph No esté por aquí No puedes llevar Nada más Pues bueno Ahí se van a quedar A ver Puedo meterme Por aquí Con lo cual No sé qué O por estas del medio Está cerrado Ves el símbolo De un trébol Vale Un trébol Anda Que bueno Con que un trébol Eh También puedo A ver Vamos a ir por una de estas Por esta Por ejemplo Hola ¿Alguien? Mira otra persiana ¿Y esto? Esto está cerrado Vale Vamos para allá A ver Vamos para esta Esta está abierta Oh Hola ¿Hay alguien aquí Dispuesto a tocarme Las pelotas? What the fuck Storehouse Espera Ahora me meto Ahora me meto Este pasillero Es lo mismo Vale vale Nada nada Nos metemos Nos metemos directamente Hostia Taquillas Y de todo Y no va a haber Una puta mierda ¿A que no? Un libro Eh La manivela Ya la he visto Aquí hay un diario Diario del tripulante Del carguero Martes 27 de agosto Del 2002 Hoy cumplo 100 días Desde que embarqué Pero todo lo que puedo decir Es que me aburro terriblemente Esperaba mucho más Por ser este Un crucero de lujo Pero he descubierto Que casi no hay diferencia Ante trabajar aquí Y en un carguero Miércoles 4 de septiembre Finalmente algo digno Finalmente algo digno de mención Hoy llevamos una enorme carga A la sala de presentación Que está después de la sala de calderas Últimamente he visto mucha gente Entrando y saliendo de allí Me pregunto Que estarán haciendo Siento curiosidad Porque los tripulantes Tenemos prohibido el acceso A esa sala Viernes 6 de septiembre Hoy he visto una marca roja A través de la hendidura De uno de los cajones de carga Creo que es el símbolo De armas químicas y biológicas Los pasajeros siguen entrando Y saliendo de esa sala Quizá haya allí Una puerta oculta Pero no sé exactamente A dónde podría llevar Sábado 7 de septiembre Hoy mi jefe me echó una bronca Por no prestar atención A mi trabajo Será pesado No obstante Será mejor que tenga más cuidado Porque realmente necesito Este empleo Vale Agregado el diario A tu archivo Muy bien Vamos a ver Balas Que de nada Y la manivela Tirador Bueno Pues tirador Si te va a poner fino Mira cartuchos Oh Hombre que si quiero tirar Balas de pistola Que preguntas tienes Dame Dame plantita Y otra puerta Ah Esta está cerrada A ver Sala de las escaleras Ah Claro Cuando tenga la llave de 3 volt He oído que venir aquí otra vez No hay que dar vueltas Flipas No hay nada más ¿Verdad? Las balas que me dejo ahí Ya está Oh Algo va a pasar Cuidado Cuidado Oh Dios mío ¿Qué va a pasar? Buah Coño Que susto ¿Qué coño era eso? Eh Te quieres callar Eida Te quieres callar Digo Hombre Si la vas Y la pones tú Fongling Fongling ¿Y qué ha pasado? Ah Que la manejo a ella Hostia Lo que lleva Chaval A ver No Tiene esto Y pistola Voy con la ametralladora Ya que está Adiós Venga Alguno más Cuidado Cuidado Menuda ametralladora Se gasta Tranquilo Tranquila Tranquila A ver A ver Tú Muertos Oh Menos mal Que me ha dado munición Ya me iba a cagar En toda la hostia Vale Vale Esa estaba cerrada Hemos dicho Vaya música Vaya musicote Chaval Flipad Hostia Coño Yo no me acordaba Que manejabas A esta mujer Toma Que cojones Morid Morid Ahora son más duros Ahora son más duros Los cabrones Que me enganchan A ver A ver ¿Quién era el que me estaba pitando? Ah Este Este desgraciado Te avisa No sé por qué Si están lejos No lo entiendo A ver Hola señor ¿Muerto el señor? Parece que sí Vale Pues Nos vamos A ver Por aquí Por la otra Mejor Por aquí Y mi pregunta es ¿Es obligatorio Que me los cargue? No lo sé No lo sé Vámonos Para allá A ver Sí Claro 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 Que sí Que sí Lo que digáis vosotros Venga Hasta luego Adiós Anda ya Voy a estar aquí Hasta mañana Cargándome desgraciado Hostia Espérate Vale Hola señor What Se ha abierto la 306 O 308 Ya ni veo What the fuck Aparta Aparta A ver Vale Coño Que duros Tío Vale ¿Muertos todos? Espero que sí Dame esta planta Al guará Y no hay nada aquí Que habitación más estúpida ¿No? Si lo único que hay Es una planta Bueno Pues nada Mira estos Son felices Toma Muere hombre No me dejan nada Los buitres Tío Que buitres Joder De repente La manejas a ella No sé qué ¡Hala! Vale Ya sé por dónde Tengo que ir Tengo que ir ¿Qué cojones? ¡No! No sé lo que coño He hecho ahí La verdad A ver A ver ¡Corre! Pues casi Le ha faltado poquito Un segundo Voy en precaución Tómate una planta Venga ¿Por qué no? Hola ¿Qué tal? A ver Sí Hasta el final O venga Recto Y sin pararnos Hola Buenas tardes ¿Qué tal? Hay la música La música tiene tela También ¿Eh? La música La música tiene telita ¡Oh! ¡Qué descanso De música Por favor! Me estaba poniendo Muy nervioso Ya Y esto hay que meterlo Aquí Has insertado El tirador ¿Y qué va a pasar? ¡Ah! Que llega este señor ¡Eh! Te he pillado ¡Inresistir! ¡Qué hamos! ¡Khe Khe 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 misi! problemática ¿Pero qué es esto, tío? ¿Qué cojones? ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? Pinta mal, ¿eh? Escopetita Sí, sí, tú sacas la pistola Que me vas a poner la escopeta Que me va a dar igual Espera, espera, espera No, no Ahí A ver, tú Flipado ¿Muerto? Ahora sí ¿Y dónde está el otro? Ay, que va por la... Que va por la front links ¿Muerto? No What the fuck Es que duro, ¿no? A tomar por culo Ah, tanta mierda de Hunters O lo que coño sea Yo creo que son Hunters raros Son Hunters de este juego Ah Vaya puta mierda Adiós Dime que no se va a meter él automáticamente Espérate, todavía no sabemos Todavía no sabemos lo que va a ocurrir Bueno Ya tuvo que saltar el loco Que se inyecta los virus y las cosas Tardaba mucho Ay, 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 ay ¿Ves? ¿Cómo se va a meter automáticamente? Si es que lo sabía ¿Puedo subir? No No puedo subir, no ¿Qué preguntas más tontas hago? Anda, mira, para guardar Pues... ¡Hala! Toda la munición de pistola, chaval Vamos a guardar aquí Ya que estamos Vale, perfecto Perfectísimo Vamos a ver qué hay por aquí Un ascensor Un montacharguez Oh Se prepara, se prepara el señor No hay nadie Me resulta entre raro y sospechoso Una mezcla, ¿sabes? Una puerta por ahí Otra por ahí Y por aquí No hay nada más Eh Que hay un pasillero What the fuck Y aquí se baja o algo ¿Puedo bajar ahí? No No puedo bajar ahí No Mira una planta Dámela Dámela Pero vamos ¿Cómo voy de salud? De todas formas Vale, voy bien Pues vamos a una de las puertas Yo que sé La primera que pille Esta misma Y se abre, por supuesto Es que si no Estaría bueno ¡Hola! Qué raro Ay, tu puta abuela What the fuck Mira, es que ya Me da igual Hasta gastar un poquito De escopeta ¿Sabes lo que te quiero decir? No me dais nada Ni escopeta Ni hostias Me dais, ¿verdad? Qué buitres, tío ¿Cómo voy de cartuchos? Tengo 14 Más 7 Tengo 21 Vamos a equiparme un rato La pistola Por si acaso No vaya a ser Que lo lamentemos Hay alguien por aquí, eh Míralos, míralos Lo que pasa Ay, qué susto Lo que pasa Que esta pistola Creo que no hace tantos críticos Como las otras, eh Vale, vale, vale Pero qué cojones, tío Hola, señor Gracias Si antes digo lo de los críticos Antes se hace uno A ver Es que la El control en la puntería Y tal Es muy malo, tío Es malísimo Muérete, coño Muérete ¿Quién sigue? Uf Ay, que viene otro, ¿no? Ha marcado peligro ¿Por qué? Vale, tenemos Esa puerta A ver, un segundo Ay, no tengo mapa Hace un sonido Ahí Espera Quiero Quiero comprobar una gilipollez Pero quiero comprobarla ¿Qué pasa si me meto En la otra puerta? Qué obsesivo soy Con estas cosas, eh Madre mía A ver Me llevará al mismo lado Supongo Seguramente Lo que pasa Quedar a sus Rodeos A ver ¿Algo ahí? No Anda y comerme los huevos No te jodes Voy a estar yo aquí Mira este Por favor Apártese de mi camino Muchas gracias Vamos para acá A ver Si con un poco de suerte Encuentro el mapa Que viene bien, macho Viene bien, tío Yo creo que es de los pocos Resident que lo uso Tan a menudo Buah Ahí tenemos Un ascensor Y nada más, ¿no? Es que no tengo el mapa, tío El mapa viene bien Para saber lo que has mirado Y lo que no Va para arriba Vale ¿Qué coño le...? ¿What? ¿Habéis visto esa pared? ¿Qué coño le pasa a esa pared? ¿Le dan venazos? Hay un diagrama del navío Mapa de las cubiertas inferiores Nice Nice Eh Espera Ah, claro Yo he venido de un ascensor O sea, el mapa de aquella zona No lo tengo Esto, nada Para tripulantes No sé qué Eso no se puede abrir De momento Mira qué puerta ¡Hostia! Que se abre ¡Cállate! Me creía que no se iba a abrir ¿Eh? ¡Oh! What the fuck A ver Cargo room Luego cruzas Y vas a la sala de presentaciones Y de no sé quién Ahí tengo un ascensor Y ahí hay otro Ese es por el que vine Están ahí las escaleras Creo que sí Eh... ¿Qué hago, gente? Voy, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate Vale Pues vamos a ver No, espérate Que por ahí He dado la vuelta Si yo vengo para acá Por ahí he subido Y me intento meter por esta Vale, esta está cerrada Y esta está cerrada también Porque... Vale, entonces Nada O sea, vuelvo por donde estaba Y fuera Por aquí Por aquí Por aquí A ver Estas cajas son algo What Pertenecia a la tripulación Con la herramienta adecuada Podrías hacer palanca Hostia Y en todas las cajas Hay que hacer palanca Flipa Pues cuántas cosas Me van a dar aquí A ver, un segundo Tenemos Sala para acá A ver Esto se abre No No puede salir fuera Vale Y eso está bloqueado Ahí hay más cajas Y más cajas Pues nada Pues por aquí entonces ¿Quién viene? Hola Balitas Dame Que quieras que no se gastan Macho A ver, un segundo Monitor room Espérate No he probado Si estaba abierto Toma Ese disparo crítico ¿Sí o no? Me cago en su puta madre Ah bueno, claro Que hay una cerradura electrónica De estas Flipao, flipao A tomar por culo Y que me das Más balitas de pistola Bien Coño, vete a la mierda Hombre Vete a cagar un rato Hazme el favor Oh Oh, me van a poner una peli Hostia Bueno, una peli Precisamente No lo creo Estoy viendo algo Ahí dentro brillar Habrá que entrar ahí No sé cómo Pero habrá que entrar Ahí veo Un dispositivo De eso Unas escaleras Que cojones A ver Y por aquí ¿Se puede entrar? Oh Si que se puede ¿Qué me va a salir aquí? Dios mío Mira un brela Ahí en el suelo La palanca Anda La palanquita Y una especie Esta muestra Esta muestra fue creada Con un virus De reciente desarrollo Ataca objetos Con sus enormes brazos Aunque su agilidad Y enorme fuerza Son impresionantes Todavía adolece De un defecto fatal Ya que uno de sus órganos Esenciales Queda expuesto Sin embargo Vamos a corregirlo En futuros modelos T más G Virus C Punto 9.1 Advertencia Secreto absoluto Acceso restringido Hemos conseguido Fusionar el virus T Con el virus G ¡Hostia! De modo que ahora Tiene propiedades eléctricas Sin embargo Tras observar El prototipo denominado 0.91 Tenemos que admitir Que aún queda mucho Por mejorar En su versión Más reciente Versión 0.2 O sea Punto 9.2 Finalmente conseguimos Obtener una corriente De alta tensión Que era nuestra meta Original Su barrera electromagnética Lo hace prácticamente Invulnerable Ahora necesitamos Hacer un ensayo Con humanos Que se ajuste A las condiciones Para seguir experimentando Y observando Flipas tío Uno de ellos Creo que es uno De los virus De Code Verónica Me parece Si no me equivoco Puede ser que me equivoque No sé lo que coño He tocado Que sale un vídeo What the fuck ¿Quién viene por ahí? Combate Me da a mí Que combate Oye No he mirado bien Por favor Un poquito de respeto Hostia Un combate No tío No No te acerques No te acerques A esa puerta No te acerques A esa puerta Que ahí no hay nada Interesante Vaya por Dios Pero esta ¿Quién coño es? Toma hostia Este es el No entiendo nada Pero no era un tío O esta es otra Que han transformado Es él El Morpheus No entiendo nada Pero porque es una chica ¿Era una chica? No, no No sé Igual es que ya Ni veo bien Me he quedado rayado No enfrentarme a él Bueno, a ella ¡Ay, ay! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Cuidado! Madre que hostia Me ha dado, chaval Vámonos ¡Vámonos! ¡What the fuck! ¡Ay! ¡Que me mata! ¡No me mates! Cerdo Bueno, cerda O tengo que huir Espérate Me voy a ir Paso, paso ¿Puedo? Que se den O no sube Mira, 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 mira Atento, eh Atento Yo creo que no le hago nada Claro Se queda ahí bugueada Y no le haces nada Yo creo Anda ya Ah, sí viene Sí ¿Deseas pulsar el botón? No ocurre nada Y si me meto por aquí ¿Qué pasa? ¿Dónde voy? Llevo un callejón sin salida ¡Ay! ¡Que viene, no! ¿No viene? ¡Sí, sí que viene! ¡Sí! ¡Hostias! ¡Que si viene! Y todavía viene Espérate Que me he equivocado de botón No, no creo que hubiese nada más ahí ¡Que viene, que viene! ¡Ah! ¡Qué hija de puta! Abre esto Sí, claro Vamos a abrirlas todas, ¿no? Ah, que no hay nada En alguna habrá algo, supongo Venga, va Abre, abre Nada Por ahí ¡Oh! ¡Qué susto me ha dado! ¡Hasta de puta! No me esperaba eso ¿Qué cojones? ¡Ay! Espera, espera Por favor, darme lo que me... Balas para pistola ¿Eso es lo que me teníais que dar? No, no Lo dudo Tiene que haber algo más Tarjeta de la tripulación Vale ¡Hola! Adiós ¿Algo? No ¡Pero bueno! ¡Qué manera de pegar sustos! Me pone muy nervioso ¡Pero qué cojones! ¿Cómo voy de salud? Precaución Están todas abiertas Están todas abiertas ¡Oh! ¿Y esto se abre? Pero eso... Eso de dónde me ha llegado No lo vi venir, ¿eh? Prometido que no lo vi venir ¡Ay! ¡Hostión! Sigo en precaución ¿Qué? ¿Por esta? Sí Vale, vale ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Me cago en la puta! ¡Hostia! No sé por dónde viene Hay que abrir esto ¡Corre! ¡Oh, sí, bien! Aunque podría haber vuelto También, ¿no? ¿No me dejé otro botón? ¡Que viene, que viene! ¡Corre, corre! ¡Corre! Voy a explicar después Y abrir esta puerta Desde dentro Venga, Eida Que estás ágil Digo, Von Link Vamos, vamos Rapidez, por favor Ah, con ella ¿Cómo, cómo, cómo te abro? ¿Cómo te abro, señor? No sé cómo abrirle No sé cómo abrirle No, no, no Desde ahí no Desde luego ¿Cómo te abro, señor? Desde aquí, desde aquí Tiene toda la pinta, ¿no? Hay que activar la corriente Ja, 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 ja Me parto, me parto Espérate, espérate Voy a bajar por aquí Bueno, mucho zombie, ¿eh? Se van a levantar Pero a la de ya Ah, y hay hunter De estos warry pace Bien Me alegro Y tal Teo Espérate, que me van a matar Precaución Espérate Me matan Me matan Me asesinan ¡Qué duro! No sé dónde estará Lo de esto Que hay que activar Es que estoy siendo acosado Mira, aquí, aquí está Aquí está Y hay una bombona ahí Para destrozarlos Corre, corre Corre Uf A tomar por culo Por flipao Me descojono pa' ti Ay, que viene el otro Por aquí habrá algo más Que no haya visto No tiene pinta No, no, no Déjame en paz Por favor Por favor Corre, corre Sube, sube Por aquí mismo ¿Qué más da? ¿Qué más da? Deja de hacer el pavo Que vas a morir Dice No, no, no No voy a morir Tú tranquilo Está controlado Venga, va Vamos, vamos Todas las cerraduras electrónicas Del navío Se han abierto Del navierto, eh Ojo ahí A la relación Que viene, que viene Fuck A la que data ahí Desgracia Será posible Y ya, ¿no? Se acabó la acción Tranquilidad Un poquito Estaría bien También No hay tiempo Así que te esperas Me salvar Míster Vamos ¿Dónde somos amigos? Estoy tratando de ayudarte A construir tu confianza Don Qua Don Qua Eso me suena De algo Y no sé de qué Tío Don Qua Espera Antes de decir Don Qua ¿Qué significa? Pues no sé De qué me suena Lo de Don Qua Don Qua Don Qua Don Qua Ah, de humor amarillo Puede ser Yo qué sé Se me va la olla Tío Oh, Dios mío Bueno, pues no tenemos A la tía esta Tan pesada Acosándonos Mira, dos puertas A ver ¿Qué hay aquí? Hostia Dos puertas No, 28 A ver Cerrado Abierto Un señor Un señor Hola señor ¿Lo he matado? No, no puede ser Sabía yo que no Muy bonito era eso A la señor Muérete Creo que sigue vivo Creo que está vivo ¿O no? No, no está vivo No En las camitas No hay nada Nada por ahí No sé qué Nada por aquí Tampoco Joder Pazo a habitación Para una planta ¿En serio? Hola, vámonos Vale Ahora vamos a probar Esta Uy Esta está cerrada ¿Y aquí quién hay? Hola ¿Algún señor Que me quiera? Coño Sí, sí que hay un señor Lo estoy escuchando ¿Dónde? Pues no lo sé Pero hay un señor Eso está claro, eh Muchos documentos Pero no coge ninguno Y esto está echado Las cortinas ¿Por qué? No lo sé Hola Oh Oh Alma hay Cerebro Mírale, mírale Se ha desmayado Yo no he sido, eh ¡Ay! Ah, que me echan la pota y todo ¡Corre! Bueno, que hay otro aquí Dispuesto A tocarme las pelotillas Oh, tío Ah, que está vivo El potador Este está vivo El cabrón Vale A ver Cerrado 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 y cerrado Verás Ah, no Por hablar Solo hay un zombi, ¿no? Había Ja, ja, ja Vale Nada por ahí Nada por aquí Por las zonas No Nada por aquí Pues nada Vámonos Siguiente puerta Que creo que es esta Que va a estar cerrada ¿Ves? A ver Vale Todo eso comprobado Ahora entonces Debería Volver A la sala de monitores Ah, es verdad Hostia Hay dos sitios Tenemos Ese y ese Voy a volver primero A donde estaban las escaleras Esas que me dijo Que era un callejón Sin salida A ver Que hay ahí A ver si se puede hacer algo Algo se podrá hacer Supongo Para eso está, ¿no? Para eso está Ramón Digo yo Vamos a comprobarlo A ver Oh, fuck Mira quién está ahí ¿Dónde vas? Te mato a pistola Cerrado Se acaba ¿Quién se lo acaba? ¿Quién me ha dejado sin nada? Hasta luego Claro, tengo pa' esa Que me la señala muy así Pero antes Vamos a ir a la otra A ver qué coño hay Algo habrá Digo yo O igual, ¿no? Igual es pa' luego Que también puede ser Vaya, hombre Que tengo aquí compañía Fíjate tú las cosas Anda Secretitos a mí, ¿eh? Hmm ¿Qué va a haber aquí? ¿O quién? ¿Quién? 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 ¿Qué cojones? Mira dónde he vuelto Anda la hostia puta Chaval Vale, vale Que esto es como un atajo O algo así Vale, pues entonces Vámonos primero a la otra Que es la que tenemos Sin revisar Y luego ya Si hay que volver Volvemos Por aquí Vale Oh, sala segura Qué guay Tenemos Llave de las salas de recreación Esta es para el bar Esta es la Míralo Si es que es la de La de tréboles Anda Qué guapo, tío Hola Tenemos aquí un spray Que sí que lo he visto, ¿eh? No estoy ciego Vale Tenemos muchos controles Muchos botones Muchas paranoias Tirado un documento manchado de sangre Aviso de despido 20 de agosto del 98 División de I más D Atendamente el señor Morfeos de Duval Tras la investigación Hemos llevado a la conclusión De que usted es responsable del incidente Del 11 de mayo de 1998 En Raccoon City Por la presente Su contrato con esta compañía Queda rescindido No obstante Seguirá en vigor el acuerdo de no divulgación Por último El abono de sus salarios pendientes Se liquidará según el epígrafe Procedimiento de despido del contrato Atentamente Umbrella Corporation División de personal Pues fíjate lo que te digo A ese señor ¿Para quién era esto? A ver, hemos dicho Para división de I más D Les han hecho un favor Si les han echado Y les han mandado a su ciudad Les han hecho un favor No hay bichos para matarlos Así que yo estaría encantado La verdad Vale, nada más Por aquí, por allí Todo esto lleno de balas Pero Bueno, podemos coger un par de paquetitos De estos Así Vamos a guardar No viene mal Hacer un save Por si las moscas Vale Y nada más Esto no es nada No es nada Vale Y poco más Gente Hasta aquí Bueno, ya habéis podido ver Hemos avanzado poquito a poco Yo creo que se nota mucho O sea, lo noto yo Seguro que lo estaréis notando vosotros Que es un Resident Evil Que no me había pasado nunca O sea, se nota un huevo Por lo que me cuesta Por lo que me Por lo que me pierdo Por así decirlo Por el barco Por todas las estancias Que tiene En fin Y esto no lo he comentado Al principio Gente Pero me parece quizá Por lo menos De los que he jugado yo El peor control De un Resident Evil O sea, el control es Malísimo Es malísimo Malísimo Sí, es acostumbrarse Pero no es un control Para nada cómodo Aún así Yo creo que hemos avanzado Bastante Y no ha estado Pero que nada Mal Así que nada En breve se vendrá El episodio 2 Que ya digo Que si lo queréis Un poquito más corto Solamente tenéis que decirlo Por abajo En los comentarios Por mi parte Poco más gente Espero que os haya gustado Y ya sabéis Que en breve Tendremos más Canal de Twitch Abajo en la descripción Lo estoy dejando Donde casi todas las tardes Estamos en directo Y poco más people Ya sabéis que podéis comentar Suscribiros Si sois nuevos Darme un pedazo de like Como una casa Que me ayuda Un montonazo Y nada más Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chavaletes Cuguitas 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 Cuguitas